Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los signos de este mes. Ya casi finalizamos, estamos en el mes de noviembre del 2024 y bueno, vamos a ver qué les depara según su signo este mes. Vamos a empezar con Aries. Aries dice, tienes las herramientas necesarias para salir adelante. Es un buen momento para trabajar las cuestiones de pareja. Al parecer vas a obtener el apoyo necesario por parte de la pareja para impulsar tus propios proyectos. Ten cuidado con los celos de terceras personas que puedan llegar a meterse en la relación de ustedes. Hay que tener cuidado en ese sentido. Para los que no tienen pareja, no precisamente es un buen mes para iniciar relaciones. Esto es, para los que tienen pareja, si viene un periodo de estabilidad, de equilibrio, pero donde deben de cuidarse de que terceras personas quieran dañar su relación. Ahora vámonos con el signo de Tauro. Tauro, viene la carta de la sanación. Dice, momento para dejar la tristeza de un lado. En cuestiones económicas las cosas fluirán de mejor manera. Tienes la fuerza necesaria para iniciar proyectos nuevos y terminar bien el año en cuestiones económicas. Necesitas dejar esa tristeza que te ha venido como pacando estos últimos meses y enfocarte a los proyectos que van a resultar buenos para ti. Vámonos con el signo de Géminis. Géminis, traes la carta del amor de cabeza. Eso quiere decir que en el amor será un mes complicado. Necesitas aprender a ser más justa contigo. No juzgarte tan fuertemente y no exigirte tanto todo el tiempo porque eso no te va a llevar a ningún sitio. Es un mes para utilizar tu creatividad, para emprender cosas nuevas y tienes la carta de la buena estrella que todo lo que quieras iniciar se te va a dar de buena manera. Simplemente tener cuidado en las cuestiones de pareja. Cáncer. Sale la carta del bloqueo. Tienes luz y buena estrella. Como que venías arrastrando cáncer una etapa de bloqueo y no tenías mucha claridad mental para tomar decisiones. Necesitas abrazar tu poder personal, abrazar el ser humano que eres con todas tus aptitudes y defectos para poderlos enfrentar mejor la vida. Para saber cuándo necesitas sacar cada parte de ti y es un buen mes para que puedas iniciar también cosas nuevas en el área laboral. Incluso algo que inicies puede llegar a tener éxito. Ahora vámonos con el signo de Leo. Leo, ¿te sientes como triste? Sale la carta de la ruptura, la carta de la unión forzada. Como que vienes arrastrando varios temas a los que no les has querido poner la atención suficiente y simplemente los estás evadiendo. Y al evadirte no solucionas nada. Simplemente te sientes ahogado, te sientes desenfocado. Necesitas aprender a romper con aquello que te está generando ataduras o lealtades hacia algo que realmente no quieres en tu vida. No tengas miedo de empezar de nuevo, pero sentirte libre para poder accionar y hacer cosas diferentes. Vámonos con el signo de Virgo. Virgo. Viene la parte del paternalismo, ese Virgo generoso, ese Virgo que se entrega a los demás, que da protección, que da resguardo este mes. Sin embargo, esta situación puede llegar a suscitar alrededor de ti celos, envidia y frustración. No le prestes atención a la gente de alrededor. Tú lo que estás haciendo es darlo desde el corazón, entregarte, ser ese Virgo generoso con un gran corazón y aparte eso hará que la abundancia y la prosperidad te fluya mucho mejor en este mes, Virgo. Ahora vámonos con el signo de Libra. Libra, la ayuda que pediste te será brindada. Viene un ángel a ayudarte a encontrar una armonía. Un mes complicado, un mes de toma de decisiones, pero un mes también de sanación donde tienes al arcángel Rafael protegiéndote, resguardándote, ayudando a sanar cosas inconclusas del pasado, a trabajar cosas de la familia principalmente, sanar cuestiones familiares, temas abiertos que no te han dejado avanzar, mi querido Libra. Ahora vámonos con el signo de Scorpio. Scorpio, vas a andar de galán este mes como que a lo mejor el frío que se está suscitando ahorita casi en todas las partes del mundo, te va a hacer andar de conquistador y tienes los caminos abiertos, pero finalmente serían relaciones pasajeras. No veo relaciones profundas, es un mes donde te vas a sentir bien, donde te vas a sentir fuerte con habilidades y vas a derrochar ese carisma que te caracteriza Scorpio y que te hace brillar. Entonces es un mes para brillar y aprovechar ese brillo para seguir avanzando, un mes donde puedes cerrar negocios que venían alargándose un poco. Ahora vamos con el signo de Sagitario. Sagitario, la ayuda económica que pediste te será brindada, rompe con la inestabilidad que se puede estar generando a tu alrededor, enfoca tu energía mental hacia los cambios, viene un periodo de cambios importantes en especial en el plano económico, eso te dará un mayor equilibrio, mayor seguridad en ti y entonces podrás hacer nuevos planes y replantearte qué está pasando ahorita en tu vida, Sagitario. Ahora vámonos con el signo de Capricornio. Capricornio, sale la carta de la injusticia, la carta del enojo, frustración, parece ser Capricornio que este mes de menos lo inicias pasándola mal, como con mucho conflicto interno, como con guerra, como con esa sensación de que la vida no está siendo injusta, que está siendo injusta contigo y eso no te va a conducir hacia ningún lado Capricornio. Tienes la manera de sanar, pero necesitas darte cuenta y sobre todo asumir responsabilidades. Capricornio le cuesta mucho trabajo por su ego y su soberbia, el aceptar cuando se equivoca y culpa hasta la vida y a Dios antes que tomar la responsabilidad de su vida y comprender que todo lo que le sucede es parte de las decisiones inadecuadas que han tomado. Tienes que trabajar bastante en ti, mi querido Capricornio. Ahora vámonos con el signo de Acuario. Acuario, un poquito de tristeza, nostalgia para este mes, sensación de sentirte traicionado, no visto, no tomado en cuenta, sin embargo, tu camino está abierto. Y yo creo que tienes aparte ahorita al Arcángel Gabriel de tu lado, cuidándote, protegiéndote. Acuario, si aprendes a hablar las cosas, no desde la queja, sino abriéndote a la posibilidad de que exista realmente un intercambio y de que veas que las cosas no siempre son personales y que no es el hecho de que la gente no te tome en cuenta, sino que estamos finalizando el año y cada quien puede estar muy metido en su vida y eso puede hacerte sentir solo o desvalorizado, pero eso te habla de tu necesidad de aprecio y de sentirte querido. Entonces, analiza cómo estás por dentro y no le dejes la responsabilidad a los demás de tu ser. La valorización debe de venir de dentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Acuario, ahora vámonos con el signo de Pisces. Pisces, sale la carta del éxito de cabeza. Estás confundiendo el éxito con un falso ego y con un falso poder que no te va a llevar a ningún sitio. Utiliza tu buena comunicación para ser puntual en lo que dices. Sé impecable con tus palabras, Pisces. Das mensajes erróneos. A la hora de hablar, lleva siempre jiribilla, llevas doble intención. Necesitas ser más impecable con tus palabras. Los caminos están abiertos para que logres salir adelante y en temas de pareja puedas conseguir cosas importantes, pero no desde la soberbia, no desde el ego, porque entonces estarás creciendo las relaciones en una nube que cuando se dé cuenta la otra persona se te va a derrumbar todo el castillo que has armado. ¿Ok? Bueno, pues esto fue lo que los signos les tiene durante este mes de noviembre. no olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós. 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 Adiós.